Venimos con estas últimas dos semanas con un problema severo en cuanto al ascensor de la guardia que es nuestro principal ascensor. Nosotros si bien tenemos otros ascensores que nos hacen por ahí de backup el principal ascensor del hospital en lo que refiere a los sectores que comunica es el que está en la guardia. Dejó de funcionar ya hace aproximadamente una semana, diez días. Inmediatamente se dio aviso al personal que lo repara y quedó en claro que no se puede hacer nada desde el nivel local para reparar lo que se rompió dentro del motor. Y la recomendación es cambiarlo por uno mejor, de mejor calidad y que nos daría otro tipo de prestación. Así que inmediatamente se hicieron los trámites, el motor no está en Comodoro, hay que traerlo de una empresa de Buenos Aires. Pero lo que demora un poco es el tema administrativo. En la administración pública no es que yo llamo, pido el motor, lo compro y al otro día lo tengo, sino que hay que esperar todo el trámite. Nosotros tenemos que pedir, por decirlo de alguna manera, autorización a nivel central cuando el valor excede los 50.000 pesos y este motor está alrededor de los 210. Este es el ascensor que está en la zona de guardia. El ascensor que está en la guardia y que comunica con ascensores muy sensibles. Primero con todos los pisos, pero fundamentalmente con quirófano y la terapia intensiva pediátrica y de adultos. De todas maneras, tenemos los otros ascensores al día de hoy funcionando. Que también es cierto que la semana pasada, un día no funcionaba ninguno o casi ninguno, pero que eso se resolvió, tenemos el service permanente y la guardia permanente para todo lo que es ascensor como cualquier establecimiento que tiene ascensores. No es que eso queda ahí, se rompe y tarda una semana en venir a arreglarlo. Pero el plazo que se maneja para el arreglo de este ascensor todavía no se sabe. El plazo es en la medida que el motor llegue y lo coloquen. Que ya no depende ni siquiera de la empresa que lo pone ni del hospital. Ahora depende desde el ministerio el hecho que autoricen la compra, que giren los fondos y que la empresa lo mande.